Este es un cohete que va a despegar, preparados, ¡todos a sus puestos! Este es un cohete que va a despegar, preparados, ¡todos a sus puestos! Y colorín, colorete, ¡por el cielo va un cohete! Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta aquí abajo, compártelo, nos vemos en el próximo vídeo, ¡hasta luego! Hay muchos vídeos para disfrutar con cuentacuentos Beatriz Montero, cuentos infantiles, cuentos para adultos, cuentos en inglés, recursos educativos, poemas, romances, trabalenguas y mucho más, no te lo pierdas. ¡Gracias! ¡Gracias!